Comenzar una aventura, ahora estás segura buscando tu piel Fuerte mirada hasta salir muy bien, te pones interesante Déjame perderte, una vez y después vemos si es suficiente Lo que se siente, oh, te ilusiones Baby no te voy a mentir, te ilusiones Pero yo te quiero a ti, oh, baby Baby no te voy a mentir, aún no dirás que no Estoy contigo yo, no te emociones No te emociones Mejor no aprovechamos Una bestia, una bestia, de que nos vamos Se bajó rápido mis manos, améname Y ahora voy a alebajo sobre, pero no dejes que el mundo se aparte Que tú eres el otro del viaje Déjame ser un caballero, te he roto de equipaje De ilusiones Baby no te voy a mentir, te ilusiones Pero yo te quiero a ti, oh, baby Y ahora voy a mentir, aún no dirás que no Solo estoy contigo yo, no te emociones Te emociones Y ahora voy a mentir, una vez y después vemos si es suficiente Lo que se siente, yeah, yeah Te ilusiones Baby no te voy a mentir, te ilusiones Pero yo quiero a ti, oh, baby Y ahora voy a mentir, aún no dirás que no Solo estoy contigo yo, no te emociones Te ilusiones Te ilusiones Te ilusiones Gracias Aplausos 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 Aplausos